Alberto Giorgi es uno de los maestros que integran el Máster de Londres en la séptima categoría. En este caso Alberto se está midiendo contra Gonzalo Almirón. Gran jugador, muy completo Alberto. Que intentará obtener un triunfo en su primer partido. Gracias por ver el video. Se queda Almirón con el primer chico, nosotros lo seguimos viviendo. Aquí desde Pascotenis, este gran partido de Máster de Londres informó Paula Costa.